hola mi gente hermosa mis bellos y mis bellas cómo están bienvenidos a un vídeo más les platiqué en un vídeo anterior de algunos pequeños cambios que iba a estar haciendo en mi cocina y pues yo les explicaba en ese vídeo que se trataba de poner una repisa ya tengo una en la cocina y pues quise poner la otra del otro lado que quedarán a una a la par de la otra así que miren el proyecto pues ya se está realizando es un una repisa de una tabla pues que yo tenía y tirada en mi patio ahí andaba por ahí y pues solamente lo que hice fue limpiarla lavarla y ponerle una capita de pintura y pues me fui y compré todo lo que necesitaba los tornillos y todo eso entonces me salió muy económico y el resultado me fascinó así que espero que me acompañen hasta el final del vídeo aquí les voy a presentar un poco de cómo la estuvimos poniendo del procedimiento el proceso y el resultado final así que gracias por acompañar me quédense hasta el final bueno y como vieron fue mi esposo el que me estuvo ayudando a poner esta repisa y pues si le sacó bastante sudor porque estaba haciendo bastante calor pero así nos estuvo quedando y pues de ahí lo que toca pues es echarle una limpiada porque si soltó bastante polvo chicas pero no importa porque eso se puede limpiar el resultado es lo que vale la pena me gustó muchísimo así que aquí me estoy poniendo manos a la obra para limpiar todo el sucio que quedó y este eso fue en hora de la noche y al día siguiente pues les voy a mostrar cómo estuve colocándole ahí lo que tenía pensado en un inicio pues no chicas no sabía que iba a estar poniendo ahí pero al final son cositas que yo ya tenía aquí en la casa son cosas recicladas por decirlo así o reutilizadas porque no gasté nada chicas la verdad que fue muy mínimo el costo estuve gastando aproximadamente unos 50 lempiras que son dos dólares en lo que ocupe para poner esta repisa y vale la pena el resultado porque me encantó mucho y este solamente les quiero dar pues idea de cómo pueden ustedes poner su cocina sin necesidad de gastar mucho la idea es que todo sea pues bonito y funcional y pues lo mejor de todo es que muy económico no gaste mucho y el resultado pues a mí me encantó y así está ahora mi cocina esto fue lo que estuve poniendo chicas miren es todo yo ya lo tenía este jarroncito que es de barro yo ya lo tenía tengo ahí una como ensaladera creo que es que mi papá me la estuvo regalando yo sé que es como decoración de de otoño pero me gusta me gusta mucho y le puse esa canastita está ahí con una bolsita de azúcar y le puse una basecita para darle más altura miren ese marco de fotografía yo ya lo tenía y solamente le imprimí esa frase y lo puse ahí ese molcajete que está ahí pues también yo ya lo tenía ese bote de vidrio de cristal que está ahí ese de vidrio pues quiero colocarle pasta y sea espagueti otro tipo de pasta que tengo que ir a comprar para ponérselo y esa ollita que está ahí de barro perdón de cerámica que mi hermana me estuvo regalando pues la coloque ahí también y de este lado deje todo lo que son productos comestibles está mi especiero que también yo lo hice chicas no le grabé el videito pero yo lo hice también con material reciclado en estas dos cubetitas pues tengo arroz en ese recipiente de ahí tengo cereal de los niños y en esos otros dos pues tengo como harina azúcar avena cositas así que son los productos que más utilizo diariamente y pues así se ve ahora mi cocina por este lado de aquí puse la licuadora porque ahí a la par tengo los tomacorrientes miren esos manguitos me los regalaron están súper deliciosos y a la par de la licuadora vienen chicas tengo estas dos plantitas que es un capto y una planta de teléfono que tengo en agua como les decía ahí está el tomacorriente por eso puse ahí la licuadora y así luce mi cocina chicas miren ya pues como que complementa la otra repisita la pinté del mismo tono de la anterior y pues eso ha sido todo chicas espero que les haya gustado y miren quiero mostrarles vengo de comprar con mi hijo unas cositas que lo ocupaba y pues ahí en la tienda donde fuimos pues estaba este maceterito que tiene un imán para pegar así en la refrigeradora y pues a mí me pareció que quedaría bien bonito y pues si quedó bien bonito y pues eso ha sido todo chicas por en este vídeo espero que estos pequeños cambios al igual que a mí les haya gustado a ustedes también déjenme su comentario déjenme su like y si no se ha suscrito al canal por favor hágalo y nos vemos en un próximo si así dios lo permite